Lalo, ve limpia tu cuarto ¿Tengo cuarto? ¡Claro que tienes! ¿Por qué creíste que no? Pues es que... vivimos con mi tía... No trabajas... ¿Ma? Eres adoptado ¡No, ma! ¡No! ¡No! ¡No me digas eso! ¡No! ¿Te vas a cortar el pelo? ¡No! Porque es mi dinero y yo lo gasto en lo que me dé la puta gana Y es mi puta casa y tú vas a hacer lo que Dios diga No, no es tu casa, es de mi tía, porque tú no has tenido casa en tres años Pues tú nunca has tenido novia, comienzo a pensar que eres gay ¿Dónde vas? Vente para acá, pinche cabrón ¿Dónde va este pinche cabrón? ¿Dónde vas? ¿Dónde fue? Ah, ahí estás, cabrón Ahí estás, cabrón ¿El pelo? ¡No me lo corto! ¡No! 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 Andale Lalo, dinos de la cosa de tu novia y de tu mamá No tía, casi no es nada Andale Lalo, no digo nada Eso es lo que dijiste cuando te dije la cosa de sexo Andale Lalo, ¿cómo vas a ver esa vieja? Bueno, esa vieja es mi madre ¿Qué dijiste cabrón? ¡Nada! Tú eres virgen Tú no sabes de sexo Tú eres virgen ¿Qué dijiste? ¡Nada! ¿Qué dijiste cabrón? Ivan I'm lost You're lost ¿El pelo? ¡No me lo corto!